Diseptio Diseptio es la historia de este hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr su sueño. Detrás de esta historia transcurren escenas de amor, de drama, de venganza, que nos conducen a un final sorpresivo. Es la historia de un hombre que vive desde muy pequeño una pasión, la pasión de realizar historias y darle vida a personajes que tiene en su cabeza. Pues Diseptio se trata de este director que desde chiquito creció con esta pasión de querer hacer cine. Y durante el transcurso de su búsqueda de dinero con este inversionista despierta muchos sentimientos que quizás él tenía guardados desde su niñez. Cómo esas ideas de estas tres personas, esos planes de vida de tres personas, o esas obsesiones, o deseos, o pasiones de tres personas, se juntan, convergen en un solo punto. Yo me siento bien orgulloso de haber colaborado en la producción de Diseptio. Diseptio pues ya se ha ganado varios reconocimientos en diferentes festivales. Para mí fue una emoción bien grande cuando por segundo año consecutivo nos llaman a la tarima en el Rincón International Film Festival para entregarnos el mismo premio del año anterior. Nosotros ganamos Mejor Cortometraje, Premier Público y Mejor Actriz en el Rincón International Film Festival. Viendo a toda esta gente trabajando fuerte, o sea, todos los días que grabamos, y este, fue un cortometraje, siempre un cortometraje, pues eso dice mucho. En el caso de Diseptio, para mí fue una experiencia bien gratificante, porque pude compartir con otros artistas, con un equipo técnico que cada cual puso de su parte. Personas que creen en ti, personas que están ayudándote al 100%, para mí eso es la experiencia más grande que puede tener cualquier cineasta. Me gustaría que el trabajo de las personas que estuvieron, que participaron del proyecto, fuese reconocido desde sus diferentes perspectivas. Que a todo aquel que no lo haya visto, que lo vea, que se enseñe en foro, que sirva a los productores, a los directores, que les sirva de cartas de presentación para seguir impulsando sus trabajos. Y yo espero que Diseptio pues abra muchas puertas, que dé a conocer el trabajo que se está haciendo en la isla y que nos ponga, nos siga poniendo en el mapa como está pasando con diferentes otros trabajos que se están haciendo, también de igual calidad que Diseptio. Estamos haciendo mucho trabajo en hacer esto, para alcanzar nuestras metas y estamos cumpliendo nuestros sueños de seguir adelante. En nuestra carta de presentación, no tan solo mi hijo, sino del crew entero, porque cada uno de ellos dio su 100%, su 200% para que el trabajo quedara como quedó. So que para mí que lo vean en el mundo entero y que lo disfruten como lo disfruté yo, como lo disfruté haciéndolo, como lo disfruto cada vez que se presenta. Que lo vean y que lo disfruten.